Hola, ¿cómo le va? Hemos vuelto al Intacastelar, tal cual lo prometido, para desarrollar un tema específico, del que se habla poco en los medios y también con escasa repercusión en los ámbitos públicos y de decisión. La leptospirosis, una enfermedad, una zoonosis, que tiene vinculación directa con la producción agropecuaria. Por eso, los especialistas tienen la palabra. Galadería con todos. Yo soy médica veterinaria y he hecho el doctorado en la Universidad de Buenos Aires y mi tema de doctorado ha sido justamente la patogenia de la leptospirosis. Una enfermedad que tiene qué características. Bueno, es una enfermedad producida por una bacteria. Y lo importante es que es una zoonosis, o sea que acá no solamente tiene importancia para, desde el punto de vista de sanidad animal, sino ahí ya involucramos un tema muy importante, que es la salud pública. Porque es una de las mayores zoonosis, una de la mayor distribución mundial, esta enfermedad. Y en nuestro país es endémica. O sea que está como supeditado a los cambios climáticos. Y realmente, últimamente, con todos los cambios climáticos y inundaciones, son focos perfectos para que haya brotes de leptospirosis. Viviana, ¿está cuantificado el efecto de este mal? Bueno, cuantificado en humanos se lleva un registro, en el cual hay casos aproximadamente, el año pasado hubo cerca de 300 casos de leptospirosis en humanos. De todas maneras, pensemos que está subnotificada, porque muchos casos pasan por una gripe, o no se sabe, debido a que hay pocos laboratorios de leptospirosis, y en muchas ocasiones, pocos médicos que piensen que puede ser una leptospirosis. En el caso de animales, el veterinario está pendiente, pero a veces factores económicos hacen que el aborto se dé y a lo mejor económicamente no les conviene, y bueno, es un aborto. En los caninos está un poquito más chequeado. Debemos pensar que en los animales grandes, en bovinos, aproximadamente el 40% de los bovinos reacciona positivamente. De ahí al porcentaje que produzca abortos, por leptospirosis, nos podemos llegar a quedar alrededor de un 10 a 15%. ¿Cómo se presenta esta enfermedad en animales y en humanos? Bueno, con respecto a animales, que es lo que más experiencia tengo yo, dado mi formación, en los animales grandes, el principal signo es el aborto. Es el principal signo. O sea que el productor o el veterinario se acerca a los especialistas en el tema porque se produjo un aborto. También le sigue la sintomatología de infertilidad o muerte embrionaria. Y en muchos casos también da mastitis subclínicas. Estos serían los mayores signos en los animales grandes, en los de producción. Con respecto a los animales pequeños, en los caninos se produce, se observa temperatura, diarrea, o sea, se confunde en muchas ocasiones con otras patologías, como otras enfermedades, como puede ser parvovirosis, otro tipo de virus. Y en los cachorros, sobre todo, produce muerte. Se produce, hay muchos casos que hemos visto que se mueren todos los cachorritos debido a que tienen pocas defensas. Esa es la signología principal en los animales. En el humano se presenta como una gripe. De ahí el inconveniente. Porque la gente piensa que es una gripe y espera, y el médico le da una medicación, bueno, espere, porque total a lo mejor es una virosis. Y esta, como es una bacteria, necesita antibiótico-terapia. O sea, necesita un tratamiento con antibióticos para poder curarla. Porque es curable. Lo que se necesita es un diagnóstico oportuno. Mi responsabilidad en este sector es mantener un cepario de más de 300 cepas, mantener los antígenos para hacer la técnica MAD. Y, bueno, las diferentes tareas, producción de inmunosueros y preparación de todos los medios de cultivo para el sector. ¿Este cepario es único en América Latina? Es único en América Latina por la cantidad que tenemos, la cantidad de cepas que tenemos aisladas y las cepas internacionales, ¿no?, de referencia. Así que, sí, es único. Es muy importante, ¿no? Y el mantenimiento es muy laborioso. Entonces, una de las cosas que estamos tratando de hacer es mantenerlo en nitrógeno líquido. Digamos, es una experiencia que estamos probando para ver cuánto tiempo podemos mantenerlo en nitrógeno líquido. Tiene un ciclo epidemiológico perfecto la leptospirosis, ¿no? está en el ambiente y al ambiente llega por la orina de los animales infectados. Entonces, uno puede adquirir la enfermedad en forma directa con los animales, el contacto con los animales, con la orina de los animales o el productor o la gente de campo con el aborto, con todo el tejido placentario, o puede hacerlo indirectamente a través del medio ambiente en el agua, en un arroyo, en un bebedero donde a lo mejor han orinado animales. Entonces, el modo de contagio es ese. Es a través sobre todo de la orina y de tejidos placentarios, pero sobre todo pongamos mucho el acento en la parte de orina dado que los animales, tanto los enfermos como los reservorios que están en el medio ambiente son continuos diseminadores de leptospiras a través de la eliminación por orina. Inclusive podemos hablar de los roedores y los silvestres mantienen la leptospira en el riñón en el riñón de por vida. Ya se ha hecho un estudio en el cual que de por vida eliminan. Entonces, es por esto que la leptospira es endémica y eliminarla o erradicarla es imposible. Hay que controlarla. ¿Cómo entra la leptospira al organismo? El organismo entra a través de mucosas y de piel. A través de mucosas o piel laceradas. O sea, que haya alguna pequeña lastimadura, alguna pequeña picadura, una pequeña erosión por ahí puede entrar. Pero también hay estudios donde se ha visto que ha habido casos en los cuales sin ningún tipo de lastimadura al estar en contacto con agua, hablemos de los chicos que se bañan en un arroyo o animales que pasan mucho tiempo pastando y ahora con tanta inundación y tienen sus patas metidas en el agua. Cuando la mucosa, perdón, cuando la piel está tanto tiempo en el agua, pierde su barrera natural de protección. Entonces, también puede entrar por piel intacta. La leptospira tiene una enzima, la iloronidasa, que entra, permite la entrada entre células y luego llega al torrente sanguíneo. Entonces, es una forma común de entrar a la leptospira por piel o por mucosas.